El consumidor así está demasiado, me voy a darme el resto. Ahora me vamos a poner. Decidí ponerme este pantalón, yo creo. Con este suétercito café, ya que está muy frío. Mis botas y este cinto. Está bonito, así que ese va a ser mi álbum. Pero ahorita les enseño cómo se me ve. Ok, pues les enseño mi atuendo, así es como voy. Está hermoso, suéter y súper calientito. Me puse mis jeans y las botitas. El cinturón no me gustó al último cómo se veía, como que no checaba. Y me puse estos aretitos que están súper bonitos, vean. Y así es como voy. Así es como voy a ir a la cena de mi niño de Thanksgiving. Pues ya acabo de llegar de la escuela de mi niño. Estuvo muy bonito, la verdad. Conocí a sus amiguitos, a las mamás de sus amiguitos. Y hicimos hasta playdates para la semana que viene que van a tener de break. Estuvo muy bonito, la verdad. No me quité los lentes para hacerles el intro. Se me hace reflejo, pero estoy súper ojerosa. Desperté como mormada, no me he sentido muy bien. Y este, estaba grabando el intro aquí. Y tenía las ojeras a todo lo que da, se ve súper feo. Por eso me dejé los lentes para que no me vea tan mal. Pero bueno, vámonos a poner a buscar la decoración de la cocina, que es la única parte de la casa que me falta decorar. De adentro, obviamente, porque afuera me gusta decorar hasta que pasa Thanksgiving. Otoño afuera, la vida de adentro. Así que vamos a ver qué tengo de decoración de la vida. Lo primero que voy a poner va a ser la wreath que usé hace un año. Y miren, además le puse como un moñito a terciopelo. Pone ese listo que compré en Walmart, me parece. Y de hecho ya tengo ahí la, la de esta doña, desde la otra vez. Y ya aquí en esta área, en esta cosita le he puesto un listoncito de terciopelo, para que le deje un toque rojo. Voy a poner estos arbolitos nada más aquí, para que se vean, no sé, llame más la atención, más navideño. Voy a poner esta cosita, que es navideño también. Y voy a poner mis cucharitas medidoras, que están demasiado hermosas. Vean esto. Y las vamos a poner ahí, cuando necesitemos utilizarlas. Se ve demasiado bonito. Así. La estufa. En la estufa voy a poner la que les mostré, que compré. En la tienda del dólar General. Está súper bonita, vean los pomponcitos. Y la vamos a poner aquí. Está demasiado, demasiado bonita esta área. De aquí, lo que voy a hacer es voy a usar la tablita, que es navideña. Y yo creo que el arbolito, como por aquí, algo así. Porque les digo, esta área me gusta tenerla accesible y que no haya tanta cosa, para agarrar el aceite y pues la sal, ¿verdad? Siento que ahí se ve bonita, sí. No se ve mal. Ok, ya en esta área, como ya quité los flores navideños, pues tenía lo mismo que ya tenía. Voy a usar este arbolito de Navidad, que los encuentras en Walmart, lo compré hace un año. Y lo voy a poner así, se ve bonito. Y le vamos a poner esta casita navideña, que creo que también la compré en Walmart hace un año. Creo que sí. Es una iglesia y se va a hacer súper bonita. Vamos a poner todos los arbolitos que quedaron. Tengo de muchos tipos, no sé si uno de este o este. Creo que sería más bonito ese. Y tengo otros aquí, más como de los pequeñitos. Los pequeñitos, muy bien. Vean que se va a ver bonito. Tengo, ellos también están grandes, porque se va a ver bien. Así. ¿Por qué esto está como que doblado? Ahí está. Así se ve lo visto. Ok, y en mi escalerita estoy debatiendo entre esta o esta. Déjame ver en los comentarios cuál les gusta más. Por ahorita voy a dejar esta que está ahí. Y a ustedes me dicen cuál sea mejor. De ahí arriba voy a poner este letrerito que dice Joy. Y ya la otra toallita, pues la voy a dejar aquí abajo, mira. Para que lo hacemos también. Voy a dejar aquí abajo. Y ya la otra. Y ya la otra. Y ya la otra. ¿Qué pasaba? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.